Este es un tema de estreno RM7 Yo la vi junto a él Y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que lo hacía conmigo Lo miraba con pena porque sabe Que hablamos locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Describiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Méndeme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si no juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo mucho Porque te amo y mucho más que el sol Evolucionando tus sentidos al máximo nivel RM7 Yo creo que ya luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Méndeme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Te he visto con él si no juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo y mucho más que el sol Como me duele Estoy llorando Tú eres mi vida No me adornes Meca Meca Fiesta Fiesta Solidera Solidera